Este viernes, una veintiuno en la capital de Chihuahua, estamos ya en el marco de la celebración del Día de Muertos, de esta importante fecha de la cultura mexicana, el Día de Muertos, que será el próximo miércoles. El municipio de Chihuahua está inaugurando el día de hoy una exposición pictórica, Calacas, canto a mí mismo, como inicio de los festejos del tradicional Día de Muertos. Este evento tendrá lugar hoy a las siete de la tarde en el Museo Casa Siglo XIX, que está en la Avenida Juárez, en el centro de la ciudad. El chihuahuense Alfredo Espinosa es el artista creador de esta exposición de pintura, alusiva a la tradición mexicana del Día de Muertos. Cabe señalar que la entrada al evento es gratuita y estarán presentes autoridades municipales, entre otros invitados especiales. Esto pues, a las siete de la tarde en el Museo Casa Siglo XIX, aquí en la capital del estado. ¡Gracias!